Estoy conforme. Jugamos de visitante y con uno menos y nos vamos con un punto. No puede ser. No pudimos ganar con ventaja. No, perdí en el clásico. Ja, ja, ja. Tú no eres mi clásico, parce. Mi clásico es con Brasil y Argentina. Ja, ja, ja. Eso nunca. Ja, ja, ja. Igual no eres mi clásico. Messi, nunca te retires, che. No puede ser empezar con tres puntos menos y perder el primer partido. No puede ser peor. Sí. Vamos volando en todos los sentidos. Ja, ja, ja. Re loco. No puede ser, güey. Empecé perdiendo con uno de los rivales directos. Espero recuperarme en casa contra Colombia. Bueno, era un 99% que esto pasaría. Así que ya estaba mentalizado que perdería este partido. Ja, ja, ja. Llevo 35 partidos sin perder. Y tú 65 partidos perdiendo de visitante. Claro que esto pasaría. Un 100%. Y tú 65 partidos. Y tú 65 partidos. Y tú 65 partidos. Y tú 65 partidos.